Noticias del Táchira. Presupuesto año 2016 supera al año 2015, lo supera. Aquí tenemos por ejemplo, inversión de salud 2016, vamos a invertir 2.935 millones de bolívares, 3.914.595. El situado constitucional del Táchira es 31,7%, va destinado únicamente al sector salud. Este es el gobierno del Táchira. Alcaldía de San Cristóbal, 0. Alcaldía de Junín, 0. Alcaldía de Cárdenas, 0. Y esto no es un ataque a nadie, es la verdad. Mamá dice, mamá es campesina, dice, lo que está quieto, déjelo quieto. Como se ha metido con nosotros, nosotros hay que decir cuál es la corresponsabilidad de las alcaldías y de las 29 alcaldías. Aquí también meto la alcaldía bolivariana. ¿Cuál es la corresponsabilidad de las 29 alcaldías para ayudar al sector salud? ¿Cuál es? Aquí está, gobernación del Táchira. 2.935.000 millones de bolívares. 2.935 millones de bolívares. Táchira. San Cristóbal, 0. Junín, 0. Noticias del Táchira.